Una medida que coincide con las fiestas patronales de muchos pueblos de nuestra geografía española. El Consejo de Ministros aumenta las sanciones a los conductores que den positivo en el test de alcoholemia. Hasta hoy la tasa era de 500 euros que pasaría a mil euros. La tasa máxima permitida seguiría siendo de 0,25 miligramos de alcohol por litro en aire expirado y 0,15 a los nobeles y transportes de mercancía y vehículos especiales. En cuanto a los puntos que se detraerán del carné serán los mismos, entre 4 y 6. Desde la Delegación Provincial de Tráfico esta medida se ve con buenos ojos. Este tipo de medidas pueden contribuir a aumentar todavía más, que ya es muy alta, pero aumentar todavía más la concienciación. Sobre todo este grupo de conductores que todavía parece que son un poco más impermeables al mensaje. Nos han adelantado además que cada vez somos más conscientes de evitar el alcohol al volante. Se han reducido las tasas, pero todavía tenemos una asignatura pendiente en las vías urbanas y esas cañitas o copas en la ciudad. En los controles que ha realizado la Guardia Civil en vías interurbanas hemos encontrado que un 0,6 por ciento de los controles han dado positivos. Sin embargo, cuando analizamos los datos de las policías locales que han colaborado con nosotros en la campaña, es decir, controles que han tenido lugar dentro de cascos urbanos, encontramos que un 6 por ciento de controles han sido positivos. En cuanto a la limitación de la velocidad, este proyecto de reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial prevé un anexo que incluiría el límite de 130 kilómetros por hora en algunos tramos de las autovías. El límite genérico en autovía será 120, quiere decir, el límite que podremos encontrar en una mayor parte de la red. El aumento eventual del límite a 130 se darían ciertos tramos que primero tendrían que tener una señalización que lo permitiera. Estamos hablando de una señalización variable, es decir, de poder variar el límite en función del nivel de tráfico, meteorología, etcétera. Por lo cual, primero el tramo tiene que tener panel que permita esa señalización. Destacar además que se prevé la prohibición de los detectores de radar que llevará aparejada una multa de 200 euros y la pérdida de tres puntos de carne.